¡Ay! ¡El Gilberto y Rosina! ¡Tienes que esconderte por la cocina! ¡Corre! ¿Qué te pasa? ¿Se te ve como acalorada? ¡Ay! ¡Figuraciones tuyas! No esperaba que vinieras tan pronto. Bueno, Rosina, que cambia de opinión cada dos por tres. ¡Ay! ¡Ese portazo! ¡Tú, Casilda! ¡Lleva todo el día entrando y saliendo! No sé... No sé...